Vamos a configurar la máquina de corte Protection Pro Light 3. Comience por retirar el embalaje de la máquina Light. Las tiras de cinta adhesiva, el cartón y la espuma mantienen las piezas móviles en su lugar durante el envío para evitar que la máquina se dañe. Retire la cinta que sujeta la tapa y las piezas de la máquina en su lugar. La cuchilla automática puede ajustarse manualmente retirándola de la máquina Protection Pro. Antes de ajustar la cuchilla, tenga cuidado de no colocar su dedo sobre el área donde sobresale la cuchilla. Una pulsación profunda restablecerá la cuchilla a cero. Con cada media pulsación, la profundidad de la cuchilla aumentará en uno. La profundidad predeterminada de la cuchilla automática para el sistema Protection Pro es la posición número 3, pero puede ajustar manualmente la profundidad de la cuchilla si es necesario. Después de comprobar la calibración, desbloquee el portacuchillas tirando de la palanca de bloqueo. Inserte la cuchilla de corte en el soporte y empuje el mecanismo de bloqueo hacia su lugar. Puede resultarle útil empujar la cuchilla hacia abajo mientras empuja la palanca de bloqueo hacia adentro. Esto asegura que la cuchilla se bloquee de forma segura en su lugar. Cuando vea el color azul sólido junto al número de la cuchilla, sabrá que la cuchilla está bloqueada de forma segura. A continuación, conecte el cable de alimentación a la máquina y a la toma de corriente. Necesitará la aplicación móvil Protection Pro y un PPIB para operar la máquina de corte. La aplicación móvil se puede descargar en dispositivos iOS y Android. Póngase en contacto con la sede de su empresa o con su distribuidor para obtener su PPIB. Una vez descargada, abra la aplicación Protection Pro para conectarse a la máquina Lite. La máquina de corte Lite es compatible con Bluetooth y permite la comunicación inalámbrica a través de la app Protection Pro. Para conectarse, asegúrese de que el Bluetooth está activado pulsando el botón Bluetooth de la máquina. La luz se encenderá, indicando que la máquina está lista para ser emparejada. Desde su dispositivo en la aplicación móvil Protection Pro, vaya a la configuración. Haga clic en el ícono de Bluetooth y seleccione Lite 3. Una vez emparejado y completada la configuración, la luz se volverá púrpura y estará listo para cortar. Elija el dispositivo a cortar y seleccione la parte delantera o trasera. Verá una vista previa del corte seleccionado. Asegúrese de que ha seleccionado el diseño correcto, haciéndolo coincidir con el dispositivo que va a proteger. Se le pedirá que escanee el código QR que se encuentra en la parte posterior de la película. Asegúrese de que tiene suficiente batería en su dispositivo móvil o es posible que no puede escanear el código QR. Para comenzar el proceso de corte, tome su ProMAD y un trozo de película Protection Pro. Para fines de demostración, utilizaremos una película de tamaño pequeño, utilizada para proteger un teléfono móvil. Los contornos del ProMAD sirven de guía. Coloque la lámina dentro de las líneas discontinuas de la sección de la lámina pequeña de la bandeja. La bandeja está hecha de un material de agarre que mantiene la película en su sitio mientras se corta. Pase la escobilla de goma sobre la película para adherirla de forma segura a la bandeja de modo que no se muevan mientras la máquina esté en funcionamiento. Tome la bandeja y alinee las marcas con los rodillos de la máquina. Ejerza una ligera presión sobre la parte posterior de la bandeja y pulse la flecha hacia arriba para cargar la bandeja. Cuando cargue la bandeja, no la coloque sobre los rodillos y presione la flecha hacia abajo. Esto podría dañar la bandeja. Compruebe que tiene suficiente espacio para que la bandeja pase por la parte trasera de la máquina. En la aplicación Protection Pro, pulse Cortar para comenzar a cortar el patrón del dispositivo en la máquina Lite. Una vez que la máquina haya terminado, presione la flecha hacia abajo para descargar la bandeja. Inspeccione el corte para asegurarse de que está completo y retire la lámina del ProMAD. Ahora está listo para la instalación. Para las instrucciones de instalación, por favor vea nuestro video de las mejores prácticas de instalación. Gracias. Gracias.